Te quería preguntar en términos de economía ahora, considerando que el 2020 ha sido un año muy difícil para todos los países, se ha perdido mucho de PEB, este año 2021 es el año del inicio de la recuperación. Algunos países están yendo mejor de otros, pero ¿cuál es la situación respecto al 2019? Es decir, ¿dónde estamos a nivel global y si están países en que se ha recuperado casi la situación del 2009, en lo que están más lejos? A ver, yo creo que de las pocas cosas buenas que trajo la crisis del 2008 fue que de alguna manera nos dio herramientas y nos enseñó a luchar contra crisis sistémicas muy grandes. Entonces, la reacción de los bancos centrales y de los gobiernos a la crisis del COVID, que por su naturaleza podía haber sido muchísimo más devastadora que la del 2008, pues realmente al haber implementado estímulos de manera mucho más rápida y mucho más potente, pues el comportamiento de la economía ha sido mucho mejor. Después de una caída severísima en un primer momento, cuando todos estábamos en casa y le dimos al off del interruptor, pues luego hemos asistido a una recuperación muy fuerte, donde casi es sorprendente que hoy muchísimos países hayan recuperado los niveles de empleo de antes de la crisis o sea, Estados Unidos que en esto pues va por delante, pues ya ha recuperado el nivel de actividad previo y bueno, pues el empleo está en niveles muy elevados y el problema que están teniendo muchas empresas es más encontrar empleados, no lo contrario e incluso en un país como España que ha sido muy afectado por el COVID por nuestro modelo productivo donde obviamente el peso del turismo que es una de las actividades que más ha sufrido pues es muy grande en nuestra economía pues tenemos un nivel de empleo que es superior en número de afiliados a la seguridad social del que teníamos antes del COVID eso cuando todavía la parte del turismo no se ha recuperado lógicamente en un país como España pues todavía para recuperar el COVID perdón, para recuperar el PIB que teníamos en el 19 todavía nos queda y ahí vamos por detrás pero mi conclusión de todo esto es que cuando hicimos los primeros análisis de qué impacto podía tener el COVID nunca pensamos que el COVID se iba a alargar tanto tiempo y éramos más negativos con el comportamiento de la economía luego el COVID se alargó más de lo que pensábamos y sin embargo la recuperación ha sido muy sorprendente y muy elevada en muchos casos y bueno pues ya muchos países están con niveles de actividad equiparables a los que se tenían antes del COVID no